Bueno miren, este es el nuevo puente de aquí de Trujillo, el río va como medio crecidito, bueno no tanto verdad, pero miren si quedó muy bien el río, el vaho, el vaho, no pero ese vaho ya está muy alto ahorita, viene el agua miren, no creo que llegue pero en fin, ahí está Trujillo, Trujillo ranchos vecinos para todos ustedes, no en vivo porque pinche internet que traigo está medio culerito. Pero miren, que bonito, una chuladota, vean, ahí está la entrada para acá atrás, diferente, atrás, es un atardecer aquí, hoy, no les digo fecha pero es hoy, aquí estamos, saludos a todos, aquí andamos, aquí andamos en los ríos. En los ríos, a ver, de una vez les voy a grabar ahí el álamo, porque nomás he pasado, nomás he pasado de helado, pero no he grabado realmente bien, bien, bien. Me he divertido mucho este año, gracias a Dios, muchas gracias a toda la gente que me saluda, a toda la gente que he visitado, para mí es un gusto compartirles, mostrarles lo del rancho, lo del mero rancho. Dejen grabado, aquí, rapidito, 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 rapidito. Miren, este es el álamo, el álamo que se cayó de pies a cabeza. Ya es algo muy, pues sí, muy viejo me imagino, demasiado viejo, este álamo, miren, nada más. Así quedó, nomás lo hicieron hacia un lado, cayó hasta allá, todavía sigue humeando, ayer hicieron una fogata ahí, pero miren, ojalá alguien se dé a la tarea de poner unos árboles aquí, no estaría mal, miren. Esos dos álamos son los únicos que quedan, y este es la entrada, quedan tres álamos nada más. Un gusto compartirles, feliz noche, feliz tarde, buenos días, Trujillo y Ranchos vecinos, aquí los saludo desde el Deportivo Burciaga. Cuídense mucho, y denle like a todo, hombre, que yo, miren, ando hasta en short grabándoles. Saludates.